Hola chicos, ya otra vez. Miren señores, una cascada. ¿Vale? Pero ¿sabéis dónde está? En un invernadero que han hecho ellos aquí. Mire, está cerrado, ¿eh? No puedo entrar, lo siento. Pues no será un día de visita. Habrá que venir, un día entre semana. Pero lo voy a ver, ¿eh? Porque yo me voy a prometer hacer estas cosas para todos vosotros. Para que veáis siempre. Como siempre, Edumen Europe de la página de Fe y yo tú. ¿Eh? Que yo me dedico a esto. Y hace tiempo que hago mis reporterías. Bueno. Quería enseñar un poco el tema este. La cascada, lo que está haciendo. Mire, está echando agua, ¿eh? No sé si la observáis. Mire. Me lo voy a dar un poquito más. Qué bonito, ¿eh? Precioso. Que me encanta la naturaleza, por Dios. Y dentro de un invernadero que haya esto, está cerrado, ¿vale? No se puede visitar hoy. Está hoy sábado. Ya dije que iba a cambiar el sábado por el domingo. Mejor de que haya sido hoy porque realmente el domingo ya estaba cerrado todo. Y entonces no nos vea entrar en la zona privada. Que aquí hemos tenido que pedir permiso a los ingles, menos más. Que siempre hago algo de inglés, ¿eh? Inglés. Hombre. No soy un inglés de toda la vida, de Dios. Pero me defiendo. Tengo mis palabras. Con solamente, como decía, algunas palabras tengo bastante. Tampoco es que te digan que decir este mundo y el otro. Las cuatro palabras que hacen falta y ya está. Pero por lo menos, me entiendo entre ellos. Hombre, ya con el tiempo que llevo reportando, sabes de sobra que siempre me ha gustado la reportería. Bueno, chicos, no me quiero enrolla más. Porque si no, te hace largo, ¿vale? Este es un invernadero pequeñito que no me he encontrado aquí. Bueno, pequeñito, no es nada de pequeño. Voy a enseñar un poco la parte de afuera para que veáis cómo es. Es grande. Lo que pasa es que he estado viendo la parte de adentro, ¿vale? Para que veáis más o menos. ¿Qué es? ¿Dónde estoy situado? Mire. Este es el invernadero. El que hemos estado observando ahora. Y esto es maravilloso, ¿eh? Y esto está aquí. Mira, señores. Bueno, aquí hemos pasado nosotros. ¿Vale? Mire. Jardines. Bueno, ¿qué deciros? Mira, mi pareja, que la estoy viendo ahora mismito. ¡Qué bien! Va a salir también el vídeo. ¡Qué calidad! Eso me gusta. Que siempre salga ella. Para mí ella es esencial. Me enamoré de ella. Nada más que la vi. Me volví. Me volví loco. Y además, no solamente eso. Es una mujer bellísima. Muy buena. Buen corazón. Hola, Fonsi. ¿Qué tal? Hola, mi amor. Saluda aquí a la gente. Hola. Está cortadita porque ya no le gusta mucho salir en el tema de reporte. Pero bueno, ya se irá soltando poco a poco. Señores, quiero que veáis esto. Esto es maravilloso, ¿eh? Esto es un paisaje del cual más bonito. Planta por todos los sitios. Bueno, yo qué sé. El que le gusta la naturaleza, que sé que hay mucha gente que le gusta la naturaleza, como a mí por ejemplo. Esto es maravilloso. Mira, las mariposas. Siempre, siempre tenemos las palmeras. Oye, en Arco de la Frontera se murieron las palmeras. Pues aquí, mira, la tratan. Qué cosa más buena. Aquí, miran, por la naturaleza. No hay que se gastar un dineral en poner palmeras. Después la regalaron. Se la regalaron al alcalde de Jerez. Tirado el dinero por la cara. Vaya tela. Así vamos a España. Así vamos. Vamos regalando todo, todo. Venga. Todo para el contribuyente, pero para el que viene. Para el próximo, ¿eh? Nosotros nos gastamos un dinero en palmeras, ¿vale? Y el alcalde de Arcos, supuestamente antiguo alcalde, que lo estoy diciendo que sea este, ¿vale? Pues se dedicó a decir, vamos a quitarla. Porque esto, a fin de cuentas, esto es un estorbo, esto no sé qué. Entonces, ¿por qué nos gastamos dinero? Pienso, pienso, ¿eh? Yo no soy experto en esto. Pero, por favor, si prácticamente se gastó un dinero, que menos que lo venda por la mitad. No regalamos, se la regalamos a todo el kiski. Que aquí cada uno nos vamos regalando. Qué alegría. Si levantamos pañas, todos lo levantamos regalando. Y luego, cuando nos hace falta a nosotros, pues nos quedamos sin dinero. Y evidentemente, llevo razón, ¿eh? Que en un, vamos, nadie me puede decir que es mentira. Porque sé desde el sobrado todo lo que ha pasado. Y lo sé porque, hombre, gracias a Dios estoy informado, no me gusta la política, pero estoy informado de la política. Prácticamente, ¿vale? Bueno, chicos, pues aquí voy a dejar vídeo. Bueno, voy a dejar vídeo, no es que vaya a dejar vídeo aquí en todos los días. Sino lo que pasa es que se me hace muy largo. Y quiero terminar aquí con el, con este pequeño paseíto que vamos andando, ¿vale? Esto es para poder pasar. Aquí tenemos, mirad, un servicio en la calle, digamos en la naturaleza. O sea, te da un tragan a hacer pis o da de cuerpo. Aquí tiene usted donde da da de cuerpo. Sin costarte un duro. No tienes que entrar a un bar, tomarte nada, ¿vale? Finquillo. Que, no sé, el quillo de Cae, ¿vale? Me gusta, ¿vale? Mira, señores, a mí que es hoja. Maravilla, ¿eh? Maravilla del placer. La verdad, esto me tiene a mí maravillado, prácticamente. Mira, una casetita, ¿vale? Se ve que no hay un servicio, que hay varios. ¿Vale? Y además, si necesito un taxi, por casualidad, que gracias a Dios, tenemos taxi aquí de sobra por un tubo, no en arcos. Que solamente hay taxi por la mañana y por la tarde, llega una hora determinada. Ya no tenemos taxi. Señores, ¿tendremos que aprender nosotros de estos señores, de los ingles terranos? ¿Eh? Pues yo creo que sí. Deberemos de aprender de ello, ¿eh? Prácticamente. Porque, mira. ¿Eh? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que hay una cabina telefónica? Toilé. Lo que dije antes, ¿eh? Toilé. En inglés es servicio. ¿Eh? Para que lo sepáis. Hombre, yo he dicho que inglés es muy poco. Pero lo poquito que sé, lo entiendo. No soy un alfabeto, ¿eh? Gracias a Dios. Por muy poco que estuve en el colegio, estuve. No había idioma antiguamente, pero me he implicado en hacerlo yo por mi cuenta. Mira, mira, señores, qué cosa más maravillosa. Mira qué planta. Y están aquí a natural. ¿Y si esto aquí se cuida? ¿Por qué esto en arcos de la frontera no se cuida? Es mi pregunta, mira. Aquí te lleva uno y no pasa nada. Nadie te va a poner una murta. Tú cortas algo en arco, bueno, y como te vea la policía o te vea el jabinero, ya estás poniéndote verde, de arriba abajo. Hombre, la verdad, tío. Les deberíamos de preocuparnos un poco más por la naturaleza. Que se nos está perdiendo, ¿vale? Y esto está aquí, justamente. ¿Eh? Mira, al fondo. ¿Qué tenemos allí? Mira. ¿Qué tenemos allí al fondo? ¿Lo veis? No sé si lo ha llegado a alcanzar. ¿Aquello es? ¿Sabéis lo que es aquello? El puerto de Algeciras. ¿Eh? El mar. ¿Estamos en el Peñón de Gigabarta? Para que lo sepáis. ¿Eh? Bueno, chicos. Que voy a cortar la retransmación porque si no se me hace largo. Y después hay que montarlo, ¿vale? Espero que os guste el vídeo. Bueno, chicos. Un saludo y hasta pronto. Se despide Edu Meri López. Desde la página de Facebook y de YouTube. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.